A ver, vivas tú, vivimos en la letra Q A ver, vivas tú, vivas tú, vivas tú, vivas en la letra Q Vives en la letra Q, vivas en la letra Q ¿Qué le pasa, amor? Vivimos en la letra Q ¿Estás por la calle? Bienvenido a la letra Q ¿Nicolás? ¿Dejaste prendida la estufa, verdad? No, pero... ¡Nicolás! ¡Aguanta, mira, mira! ¡No, mira! ¡No, mira, mira, mira! ¡Ay, muy bueno! ¿Y cómo dices, que te llamas? ¡Ay, me llamo y vean! ¡Ah, qué tal, sabe! Yo soy Brian Y ella... Yo soy Suzuki Telly Gaki ¡Ay, pero si él es un encanto! ¡Y muy guapo! ¿Soltera? Sí ¡Cathy Monster también es el soltera! Sí, sí ¡Nicolás, es Cathy Monster! También vive en el edificio ¡Hola! ¡Hola! ¡Nicolás! ¡Recky! ¡Hey, Recky! ¡Ru! ¡Bien, no tenía el tiempo de hablar! ¡Yo, ocupado! ¡Lárguense! ¡Ah, bueno, mamá! Sí, ah, bueno ¡Eh, debe ser, Recky Monster! ¡Es un... ¡Un polvo del tío! ¡Tú no te pierdas! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, sí, pero! ¡Venga, sí, pero! ¡Venga, sí, pero! ¡Venga, todos los de acá de la red, hay todos los defectos y todo lo que tiene que hacer! Bueno, después de tu repadilla, te podes... ¿Por qué? ... las cosas... ¡Ah! Si sabías que en este departamento no quería mucha gente ir a parar una web. ¡No! ¿No te dijeron? ¡No! ¿Conoces a Rubí? ¿Y a la más? ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, Fernanda! ¡Te vamos a fumar el control de la verdad! ¿Qué tal, Pati Monster? ¿Estás guapo, no? Sí, sí. Sobre él... A los hombres les gustan las mujeres con pantalones. ¡Fíjate! ¡Ay, tú! Bueno, para las horas... ¡A buscar trabajo! ¡Lápido, lápido! ¡Lápido, lápido! ¡Lápido, lápido! ¡Lápido, lápido! ¡Lápido, lápido! ¡Lápido, lápido! ¡Lápido, lápido, lápido! Sin nadie que me esté molestando o haciendo ruido. ¡Hola, Loli! ¡Hola, Nicky! Oye, ¿a qué no adivinas qué me pasó esta mañana en el metro? Venía junto a mí un tipo que no dejaba de sonreírme y de mirarme. Era muy amable y hasta que me se atrevía a saludarme. Ah, qué interesante. Yo creo que él pensó que yo era... ...gay. Ajá. ¿Y a mí por qué me dices eso? A mí no me importa. Bueno, ¿qué desayunaste? Ay, Rodri, pero no tienes por qué ponerte a la defensiva. ¡No le estoy poniendo a la defensiva! Es solo que por qué no me importa si conociste a un gay en el metro esta mañana. Estoy tratando de leer. Bueno, Rodri, yo no estoy tratando de insinuar nada. Únicamente que creo que ha dado con un... ¡Pues no quiero añadir eso ni difícil de la conversación! ¿Por qué? ¿Pero podemos hablar con la tuya? Ya. Yo solamente quería decirte que... Si fueras gay... Si fueras gay... Estaría muy bien... No habría por qué... Alguien reclamase... Si fuera yo... Comprenderlo... No me importaría decir... Que yo soy gay... Aunque no soy... ¡Ni! Por favor, estoy tratando de leer. ¿Qué? Si fueras... ¡Ay! No estaría mal... Créeme sin chistar... Porque de ti no habito en mi lugar... Podrías aceptar... Que dijera todo volar... ¡Ay! ¿Qué crees? ¡Ay! Aunque no soy... Disfruto... De tu amistad... ¿Por qué me haré importar... Que te guste por dentro... De tu amistad... No significa tu amistad... ¡Ay! ¡Ay! Que algún tiempo no es esto... ¡Sí! Por favor, voy a llegar... ¡No sé qué me haré! ¡No sé qué me haré! ¡Y no sé qué me haré! ¡Y no sé qué me haré! ¡Yo sé qué me haré! Es la nueva que está en tu belleza ¡Qué pasó, ¿quién? ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!